Música 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 Así que ahora veamos a ver cómo se ha hecho. Y así, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Documento que tiene que estar ahí. Exacto, no, no, no. Pero está aquí, no es verdad. Para tener vendedor. ¿Como? ¿Qué dice? ¿Dónde está? T junto. Yo puedo. Es decir, no, no, no... ...no, no, 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 no... ¿Vas a ver? ¿Y debo que querías un brazo? ¿No? ¡Vas a ver! ¡Bien de bien, señor! ¡Vas a ver! No, y por qué me voy a hacer, pero si lo puedo hacer... No, no me voy a hacer nada. No me voy a hacer nada. No, no me voy a hacer nada. No, tengo una cosa que me ganas. Ya lo gusto, que es alguien que me llaman. ¿Qué es un ejemplo? La puso, la puso, la puja, la puja... waylllllls, la puja, la puso y la puja. ¿Qué que voy a hacerлат Rodríguez? ¿Qué voy a hacer de estas cosas? ¿Qué voy a hacer para que quiera la grabación de moda? ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se puede hacer? No, se puede ver que hay un comprimonio. No hay un comprimonio. No hay un comprimonio. ¿Vale? 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 Dormir a predisposición. Si, Carlos, sucese los hermanos. Que замечaaaa. Si, mire a su to Doctors control. ¿Cuáles son? ¿Que se le dio a ver si? ¡Esta granulación! ¡Vamos a ver! ¡Esta granulación! ¡A ver si va! ¡Vamos a ver si... ¡Vamos a ver si se llama! ¡Esta granulación! ¡Vamos a ver si! ¡Vamos a ver si! ¡Vamos a ver si! ¡No, no, no! ¿Cómo puedo ser de suerte? ¿Always a pleasure? ¿Cómo puedo ser de suerte? ¿Cómo puedo ser de suerte? ¿Cómo puedo ser de suerte? Adiós. See you soon. 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 See you. See you soon. 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 See you. See you soon. See you soon. See you. See you soon. See you. See you soon. See you. 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 You. See 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 you.